Nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, Nadie muere por amor, cada día sale el sol, lo que un día lastimó, ojalá y nunca regrese, nadie muere por amor, cada día sale el sol, lo que un día empezó, terminó y fue suficiente, nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, Nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, un día más, una nueva razón de amar, la verdad, hoy es difícil encontrar, la persona que te olvida, tú lo olvidarás, didi, bye, 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 un día más, una nueva razón de amar, la verdad, hoy es difícil encontrar, la enseñanza que siempre al más alto nos da, es que a ti mismo te debes amar, Nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, Nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, yeah, nadie muere por amores, solo sé, cada día sale el sol, ten fe, que lo que ha de empezar, algún día quizás culmine, yeah, 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 el principio del perfecto amor, el principio del perfecto amor, empieza por el amor a nosotros mismos, Gracias por ver el video Gracias por ver el video